Hola, les habla el señor Don Corazón, esta vez les voy a dar unos métodos sencillísimos para evitar que tu novia quede embarazada, por favor háganme caso a mi, yo he pasado por mucho, tengo bastante experiencia, así que acompáñenme, la vez yo voy a poner la situación de dos tipos, para que sepan lo que tienen que hacer y que no hacer, así que bueno, a continuación el libro. Ya llegó mi chico, tengo que ir a verme primero, a ver si estoy linda, ya voy, porque mi chica no abre, que bella, que hermosa, primer consejo, no dejes que te endulcen el oído, así que agarra tu mano y metelo un putazo en su pelona, hermosa, como en realidad debe de ser. Hola chica, ¿listo para la peli? Claro baby, vamos, pasa. Pero que torpedotes tiene. Mira baby, te preparé la cena. Esta chingadera, que pedo, mejor no me des nada. Esta es una señal de que es un perro malagrecido, que solo busca tu conchita, así que vuelve a darle la pelona. ¡Ah, no te gustó! Como debería de ser. Mira baby, aquí está la comida. Gracias baby, va a ser deliciosamente rica, eh, terrifasti. Ay, gracias baby, es que la verdad es que sí le puse bastante empeño. Esta es la hora en la que vas a tener que comer como una cerda, para que le des asco y no le den ganas de hacer otras cosas. ¿Qué pedo? Come bien, verga. Si no le gusta verte así, tampoco le gustará verte en tanga, así que es una clara señal de que solo quiero aprovecharse de ti. Mete los putas de la pelona. Si en realidad te quisiera diría esto. Ay, qué rico comes mi amor. Gracias baby. Felicidades, ha pasado a la prueba, viene la difícil, llévalo a ver películas. Oye, si vamos a ver una peli, bebé. Va, 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 vamos a ver Netflix, va a tu cuarto, ¿no? Alerta, alerta, indica que solamente quiere llevarte a tu cuarto y aprovecharse de ti. Mete a la trampa atrás de su calva. ¿A mi cuarto? No, descarado, va. Si no quisiera aprovecharse de ti, diría esto. Oye, baby, si vamos a ver una peli. Pues va, cómo no, vamos a verla a tu sala, ¿no? Ya. Está muy chida la peli, ¿verdad, mi amor? Mi perro es el primer cliente. Sí. Chidísimo, ma. Jejeje. ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Pero qué miel es eso, baby? Perdóname, pero... ¿Sabes qué? En serio yo quería esto, ¿sabes? No puedo amar. ¡Inconcedible! ¡Inconcedible! ¿Sabes qué? Tú vete en su pene y rompeselo. Está bien, baby. ¿Quieres eso? Vas a ver. Ah, bueno, por fin. Hasta que se me hizo, baby. Espérame aquí, baby. Tú ponte cachondo, ¿vale? Cámara, chiquito. Aquí te voy a esperar. Bien, chiquito. Estás listo. Claro. Véngase para acá. Felicidades. Le ha roto el pene. Ahora no tendrá con qué atacar. Otra de las pruebas es la siguiente. Ve al baño y despedórate. Veremos si su amor es verdadero. Oye, ve. Ahorita vengo. Voy al baño. Ok, está bien. Con cuidado. ¡A la madre! ¡Pinche pedorra! Felicidades. Le has dado asco. Ahora no es acercar a ti ni a tu conchita. Solamente queda una cosa. ¡Asesínalo por perro! Baby, no hay papel. ¡Pásame! Chiquito a la madre. Toma. ¡Puesta madre! ¿Qué lo dejo? ¡Eeeeh! Si te aceptara tal y como eres, diría esto. ¡Truénale más, bebé! Si de aflo no sigue el encimoso, no queda otra alternativa. ¡Ahógalo! ¡Ahógalo! ¡Mátalo! Si después de todo lo ocurrido lo has logrado. ¿Y pasa esto? ¡No! ¿Qué estás haciendo, bebé? ¡Ah! ¡Mierda! No queda otra. ¿Sabes qué? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Creo que de nada de él. ¿Estás haciendo, bebé? Me descubriste, bebé? Y así que ahora vas a morir. ¡Aaah! ¡Felicidades! Ahora está muerto, pero no quedarás embarazada. ¡Felicidades! Si se dice todos estos pasos y ciudades, no quedarás embarazada. Espero que te haya servido este tutorial. Y bueno, se despide el Dr. Corazón. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!